No. Mirándose al espejo, asegura que la imagen le devuelve a una joven con arrugas y lamenta que todavía en el cine se obvie el sexo de la mujer con más de 50. Es curioso, yo creo que en los hombres guionistas, la referencia que tienen de sus madres, muy difícilmente pueden escribir mujeres de esa edad con una carga sexual, por ejemplo. Hombres guionistas no pueden imaginarse a su madre teniendo ningún tipo de carga sexual. Niega saber qué es el talento porque para ella el trabajo es la base de todo. Mira, nene, al obstáculo hay que acariciarlo con el pie. Tienes que superarlo, no saltarlo. Si lo saltas en control te caes de boca. Mira, tienes que pensar rápido y gestionar la energía porque después de un obstáculo siempre viene otro. Y sostiene que a las jóvenes les hemos pasado una antorcha apagada, quizás porque hasta ahora a las mujeres nos han abierto pocas puertas. Hasta ahora se nos han abierto muy poquitas puertas, básicamente la de la cocina y la del dormitorio. Entonces yo espero que vosotros, compañeros, os deis cuenta de que tenemos muchas cosas que dar y que ofrecer y que queremos estar codo con codo con vosotros. En el pasado no le daban papeles y ahora con películas que se recordarán y con dos premios Goya en su haber. Y el Goya es para Susi Sánchez, por la enfermedad del domingo. El Goya es para Susi Sánchez, por cinco de bonitos. Solo espera no ponerse de moda, así que comprenderán que detrás de este modo de pensar hay una actriz, pero sobre todo una persona dueña de una conversación lúcida que va más allá del guión adaptado, del que muchos y muchas no suelen salirse. Susi Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Encantadísima de estar en tu programa, estar con vosotros, porque os admiro profundamente. Nosotros a ti teníamos muchas ganas de que viniera Susi Sánchez al programa. Además, esta entrevista la tuvimos que posponer por un problema de salud de Susi, ya resuelto. Estás bien ya del todo. Sí, sí, totalmente. Te pones las manos en la cara todavía cuando te escuchas a ti diciendo cosas. ¿Por qué? Me he emocionado, no sé. Todo junto, de repente, me ha dado un subidón. Yo cuando te escuché decir eso de que a las mujeres hasta ahora nos habían abierto las puertas de los dormitorios y de las cocinas, me puse de pie a aplaudirte, te lo digo en serio. ¿Lo habías pensado mucho? No, que va, lo había estado hablando la noche anterior con Ramón Salazar, que había quedado para cenar con él, y le decía, es que no sé muy bien cómo plantearlo, porque necesito hablar de esto, pero no sé muy bien cómo hacerlo para que los hombres no se sientan incómodos. Entonces me había dicho una amiga, sí, porque, por ejemplo, puedes hablar de que tienen que renunciar a privilegios, digo que esto no lo puedo decir, porque no están dispuestos a renunciar a privilegios. Incluso una mujer que tiene privilegios, cuesta mucho soltarlos una vez que ya los tienes adquiridos. Entonces decía, ¿cómo, cómo? Y empecé a hablar con él, con Ramón, y me decía, Ramón, porque yo le decía, es que Ramón, es que realmente hasta ahora un poco pasa esto y el comente. Me decía, di eso, di eso, que eso es muy tal. Y decía, hablando de los hombres, sí, tú di compañeros, incluyéndoles como compañeros, para ver si se toman más conciencia de que también está en su mano, y básicamente está en su mano. Pero es curioso, ¿no?, que a estas alturas de la vida tengamos que seguir hablando de esto, ¿no? Sí, esto es lo que más me llama la atención, Ángel, es que estamos en el siglo XXI, que yo tengo una edad ya bastante avanzada, y que habiendo vivido otras cosas tan diferentes, no hace tanto en proporción, porque la verdad es que está cambiando mucho, me parece insólito todavía, o sea, es que no me entra, no entiendo por qué todavía a día de hoy sigue habiendo un salto salarial del 30% entre mujeres y hombres, ¿no? Sí, sí. ¿Te preocupa estar de moda? No, no me preocupa, no es una cosa que me preocupe, la moda no es una cosa que me preocupe en general, ¿no? No me preocupa, me llama la atención cómo funciona el sistema, digamos, en este sentido, el marketing y todo lo demás, porque me ponen de moda, no es que yo me ponga, o sea, no hago nada para ponerme de moda, de hecho, pues, hago lo que tengo que hacer, nada más, en general, no soy una persona que me guste promocionarme especialmente. ¿Qué confluye para que estés viviendo un momento tan bueno en tu vida profesional? ¿Qué ha confluido? ¿Buenas propuestas de trabajo? ¿Qué ha pasado? Porque claro, tú ibas trabajando toda tu vida. Sí, pues, yo creo que hubo un cambio sustancial en mi vida, personal, a partir de un momento, ¿no? Que mi hermano Ismael era actor también, de hecho yo soy actriz por él, porque le admiraba muchísimo, y no tuvimos el mismo recorrido, él no tenía el mismo recorrido. Entonces, en las casas de antes, aunque no se dijera de una forma tácita, hasta que el hombre de los hijos, los varones, no triunfaban o no se situaban las mujeres, no teníamos ninguna opción. Entonces, yo estuve, de alguna forma, inconsciente, lo sé ahora, esperando a que mi hermano triunfara, pero no pudo ser. Entonces, solo cuando mi hermano se fue, pude, digamos, entregarme de una forma plena a mi trabajo. ¿Y tú eres actriz porque él lo era? Sí. Porque le ibas a ver, ibas juntos a ver el teatro. Mira, me llevó un día un ensayo, y justo ese día del ensayo, el director, que ahora es mi cuñado, se casó con mi hermana, el director disolvió la compañía, porque aquello era una compañía amateur, y el director consideraba que no se lo tomaban suficientemente en serio, que cada uno tenía su trabajo, pero llegaban tarde a los ensayos, no es gana. Y entonces se disolvió, de manera que fue muy frustrante para mí. Pero después organizaron un curso de expresión corporal para adolescentes, yo tenía entonces 16 años. Y ahí fue cuando descubrí algo que yo no sabía lo que era, que fue como, a través de un ejercicio, con ojos cerrados y todo esto, como una expresión que salía de mi interior más profundo, que era mi expresión, era mi expresión. Yo no tenía costumbre, yo no sabía que se podía sacar la propia expresión con esa energía, una expresión vital. No estaba acostumbrada, vivimos en una sociedad que te coarta tanto, y sobre todo las mujeres, que tenemos que ir siempre con las piernas juntitas y todas esas cosas. Y aquello me llamó tanto la atención que yo dije, yo tengo que saber qué pasa detrás de esto, qué hay detrás de esto. Pero no veníais de familia de Mundo de Espetalo, tu padre era militar. Sí. ¿Y él qué opinaba de la profesión de sus hijos? Bueno, de Ismael no tenía problema porque era un hombre. Era un hombre, eso no se discute. Sí, conmigo no había la misma suerte, tuve que esperar a cumplir 21 años, que la mayoría de edad fue esa, y fue la única cosa que hice en contra de mi padre, en realidad, porque éramos bastante disciplinados en casa y hacíamos todo lo que, una familia educada, como se decía entonces, ¿no? Y nunca, entonces es la única vez que he contradicho algo que mi padre no quería, pero bueno, lo arreglé con él, porque yo necesitaba su bendición para poder entrar de él. Y al final lo entendió. Sí. Me pudo ver actuar en teatro. Y sí, sí, era un hombre muy tímido, pero yo vi que estaba muy tocado cuando vio la función. Y al principio, cuando empezaste, ¿qué tipo de papeles te ofrecían? ¿Qué le ofrecían a Susy Sánchez entonces? Pues es que, yo lo he comentado alguna vez, yo tenía una estatura más alta de lo habitual. Eso me ha sorprendido, eres muy alta. Soy muy alta, sí. No te había visto nunca. Sí, sí, mide unos 76, entonces era la más alta de la clase, la más alta de todos, de los chicos incluidos, cosa que no llevaban bien los chicos en general, ¿no? Entonces, claro, darme un personaje protagonista con un protagonista masculino más bajito, nadie se atrevía a hacerlo. Y darme un secundario tampoco, porque es que se me veía mucho en el escenario, y entonces me veía más que a la protagonista. De manera que estuve condenada, pues eso, a hacer trabajos muy interesantes, más abstractos, ¿no? Yo he comentado a veces fenómenos atmosféricos, astros, la vista, ¿no? La luna, el sol, hacía este tipo de trabajos y me lo pasaba muy bien. Era un mundo, poder entrar en un mundo abstracto en el que todo es posible, ¿no? ¿Siempre has podido hacer lo que has querido hacer en el mundo de la interpretación? Pues mira, sí, que a veces mi hermano se enfadaba conmigo, me decía, Susi, no puedes elegir, estamos arrancando, no puedes decir esto, ¿no? Digo, pero Ismael, es que esto, no me veo haciendo esto, lo voy a sufrir. Y has dicho que no. He dicho que no a varias cosas, sí. Sí, pero vamos, no porque no me gustaran necesariamente, a veces era porque no, pero otras veces es porque no me veía en el personaje. Entonces, intentar decir que sí, para intentar hacer un personaje que no entiendo, que no veo la posibilidad de crear algo con él, pues tengo que decir que no. Porque tú disfrutas tanto, dices, no veo la posibilidad de crear, ¿tú disfrutas tanto preparándote para el personaje como después interpretándolo? O a lo mejor disfrutas más preparándolo. No, las dos cosas. Es que es complementario, es complementario. El disfrute es como de ida y vuelta, ¿no? Incluso, a veces, cuando ya estás actuando, que ya tienes, ya estás con todo el proceso hecho, surgen cosas nuevas. Eso es bonito, ¿no? Porque ahí te sorprendes, porque ahí es donde está la vida normalmente. Ojalá me pasara eso siempre, ¿no? Y a todos los actores, pero eso es lo que realmente da la vida. Curiosamente, en los dos papeles que se han reducido en dos premios Goya, la madre de la enfermedad del domingo y cinco lobitos... Todas esas heridas que no vives son siempre perfectas, son ideales. En algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Como recuerda, que alguien tiene que hacer la comida. Los dos papeles son dos madres. Yo no sé si parte del impacto de esas interpretaciones, además del trabajo que hay detrás del que hablábamos, ahora tiene que ver también con historias que no son las que mayoritariamente se cuentan en el cine. Sí, a mí me gustan precisamente esas historias, porque hay una cosa que se dice es que está todo contado en un punto. Es verdad, la diferencia está en desde qué ángulo lo contemplas y lo muestras, ¿no? Pero, por ejemplo, la historia de Cinco Levitos es una historia muy sencilla. A mí me preguntaban, ¿de qué va la película? No va de una cosa, es la historia de una familia a lo largo de un año. Empieza con un nacimiento y acaba con... Es de un momento de la vida. Es un momento de la vida, de una familia. Pero claro, mirado como por el ojo de una cerradura, a través del cual se ven las almas, los dolores, las sensibilidades, los rechazos, los amores. Se ve todo la intimidad de esa familia. Entonces, poder retratar eso en cine cala mucho a la gente, y sobre todo cuando no están enjuiciados los personajes, porque ahí cualquier espectador se atreve a sentirse identificado, ¿no? Claro, es que eso te iba a decir, te lo han dicho mil veces, ¿no? Pero es verdad que ves esa película y hay un momento de tu vida que tú has sido uno de los personajes de esa película. Sí, me lo ha dicho mucha gente. Claro, es una película, bueno, es verdad absoluta. Yo creo que sí, y eso son las pequeñas historias, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. Y tú dices, todavía quedan cosas por contar. Estas son las cosas que hay que contar. Y yo creo que es desde el punto de vista del no juicio. Simplemente mostrar. Claro. Porque de esa forma la gente no se siente culpada, culpable. Entonces se pueden identificar y se sienten más en armonía. Les da cierta paz. Es curioso lo que ha pasado con Cinco Lobitos. Ha creado un fenómeno social de transformación en muchas personas. Es curioso esto, la capacidad que tiene el cine. Y la última película que has estrenado es la del fallecido Agustí Villaronga, Loli Tormenta. Guau, ¿cuántos premios? Esto es lo que me ha molado de la casa. Los trofeos de Loli Tormenta. ¿A que sea buena? ¿A que eres una campeona? Mira, aquí quedo subcampeona de Europa de los 3.000 obstáculos. Esa prueba también es mi favorita. Mírala ahí qué guapa. ¿Cómo ha sido trabajar en esa última película de Agustí? Pues ha sido duro, ha sido muy duro, la verdad. Yo creo que es el rodaje más difícil que he tenido nunca. Primero porque Agustí y yo no nos conocíamos. Nos conocimos para ver la posibilidad de hacer esto. No tuvimos tiempo de ensayar. No hubo tiempo que él me decía. Es la primera vez que trabajo en una película sin haber ensayado ni con el protagonista o la protagonista. Porque casi todo el tiempo de ensayo se dedicó a los niños que tenían más dificultades. Y luego el personaje lo fui pillando sobre la marcha. Llegó un momento en que yo le dije a Agustí, me entrego totalmente a ti, confío totalmente en ti, haz conmigo lo que quieras porque es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Pero el personaje te enganchó. ¿Qué te enganchó? Porque ella es una, creo que es una pionera del atletismo femenino español. ¿Qué te enganchó de ese personaje? Pues todo. Tiene un encanto extraordinario. Tiene una capacidad de vivir, una capacidad de buscar la felicidad a costa de lo que sea, sin nada. Que eso a mí me llama mucho la atención y me da mucha envidia porque yo no soy así. Ella tiene una fuerza vital hasta el último momento y un compromiso con la vida muy grande. Es una mujer muy honesta, que no se deja engatusar por los dopings de no sé qué y a partir de ahí deja de competir, pero sigue corriendo, ella sí. Hay una cosa que Susi sigue hablando con esa pasión de su profesión, como esa tarde que fue al teatro con su hermano. Y yo le decía, digo a veces, antes de empezar la entrevista que le preguntaba por cómo se encontraba de salud. Y yo le decía, a veces cuando trabajas te sientes muy mal, pero la adrenalina te hace que de golpe te sientas bien. Y tú me decías, o cuando haces una cosa que realmente te llena. A ti te llena muchísimo tu profesión. Muchísimo, mucho, mucho. Sí, fíjate que yo a veces arranco un rodaje, porque ya he pasado mal la noche, pero que se arrancó cansada. Pero a los 5 o 10 minutos estoy ya como una rosa. Y a Agustí le pasaba también, ¿no? Fíjate, un día llego por la mañana diciendo, lo siento, disculpadme, he pasado un fin de semana en la cama, no estoy a tope. A los 5 minutos estaba totalmente enfebrecido y metido. Era un creador extraordinario, Agustín. ¿Él llegó a ver la película montada? La terminó de montar. La terminó de montar, sí. La vio montada. Pero lo que no pudo saber es, porque él estaba con mucha curiosidad de saber qué iba a pensar la gente cuando viera la película. Porque claro, se salía totalmente de su estilo, ¿no? Sí, 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 de la habitual en eso. Aunque no deja de tener crítica social, porque él siempre en todas sus películas se ataca, aunque de una forma más oscura, más violenta, aquí es más luminosa. Pero no deja de haber esa crítica, ¿no? Ante la falta de cuidados de cómo están desasistidos los niños, la infancia y la gente mayor, ¿no? Susi Sánchez, ha sido un gusto conocerte. Igualmente. Te he visto mil veces y muchísimas gracias. Y yo te he oído mil veces. Pues yo te seguiré viendo y tú me sigues escuchando. Hacemos ese pacto. Muchísimas gracias. Un placer. Yo tengo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera.